Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 2, Ciclo Ordnero Virtual 2019-2. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice, completar la oración según corresponda sobre la ruta de inmigración propuesta por la teoría australiana sobre el pobleamiento americano. Según Antonio Méndez Correia, los primitivos hombres de Australia partieron de su territorio original navegando a través de, para alcanzar el continente de la Antártida. El paso por ese inhóspito territorio fue posible gracias al recalentamiento del clima en la región. Luego, este grupo humano alcanzaría el continente americano ingresando por, para establecerse finalmente en. Muy bien, una de las teorías que habíamos visto acerca del pobleamiento americano era la teoría del profesor Méndez Correia. Pero si recapitulamos, nos vamos a enterar, o a recordar, vamos a recordar, que en el caso del poblamiento americano tenemos cuatro teorías que básicamente son las que trabajamos siempre. Una es la teoría del profesor Alex Hadlica. El profesor Alex Hadlica es el que nos habla acerca de la teoría asiática. Y por la teoría asiática, Alex Hadlica nos dice que el hombre llega desde Asia hasta América cruzando por el Istmo de Beringia. Ya sabes tú que el Istmo de Beringia forma parte de lo que conocemos como la eustacia glacial. Eustacia glacial es este sistema por el cual el agua de los polos de la Tierra se congela por la baja temperatura. Al existir una baja temperatura, entonces el nivel del mar baja, porque al congelarse el agua, este nivel baja y hace que el relieve marino se pueda ver por encima de esa poca agua que queda ahora. Esto permite que aparezca un puente de tierra. Este puente de tierra tú lo conoces como el famoso Istmo de Beringia o Istmo de Beringia, también que ahora lo conocemos como el estrecho de Beringia. Ahora, la diferencia entre un estrecho y un Istmo, ya te lo había comentado, es esta de la cantidad de agua que existe en cada uno, ¿no? Mientras que en el Istmo la cantidad de agua es menor, está bajo la Tierra, en ciertas partes hace que aparezca un puente de tierra. En cambio, en el caso del estrecho está completamente cubierto por agua. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a anotar lo siguiente. Cuando hablamos de la teoría asiática, entonces hablamos de 90 kilómetros que separan entre tierra y agua al continente asiático del continente americano. Es lo que dice el profesor Alex Adelica. Luego está la teoría oceánica o también conocida como la teoría polirracial, el profesor Paul Rivett, en donde él dice que para llegar desde las islas aleutianas hasta América utilizamos la corriente ecuatorial, que nos va a empujar hacia América, ¿verdad? Y finalmente está la teoría australiana, que es la que el profesor Méndez Correia nos ilustra y nos dice que el hombre llega desde la Melanesia y la Polinesia, las islas del Pacífico Sur, que se encuentran aquí, las islas del Pacífico Sur, hacia América, en un periodo de calentamiento de la Tierra, llamado o considerado por él como el Optimus Climático. Este Optimus Climático permite el deshielo de los bloques que se encuentran alrededor de la Tierra y permite que el nivel del mar suba. Al subir el nivel del mar, el hombre va de isla en isla hasta llegar a la zona sur de América. Entonces, estamos hablando, y estamos hablando desde que el profesor Méndez Correia nos puntualiza que el hombre parte de su territorio original navegando a través de las islas del Pacífico Sur para alcanzar el continente de la Antártida, o sea, el que se encuentra aquí abajo. El paso por este inhóspito territorio fue posible gracias al recalentamiento de la región, lo que llamamos Optimus Climático. Recuerda que cuando hay mucho más calor, el agua se descongela, el hielo se descongela. Al descongelarse, entonces, empieza a humedecer la Tierra y la convierte en una zona fértil. Luego, este grupo humano alcanzaría el continente americano ingresando por la Tierra del Fuego y organizándose en la Patagonia, que hoy sería el espacio de la Tierra de Argentina. Es por eso que tu clave es la letra D. Pregunta número 2 dice, son características del periodo lítico peruano. Hay que recordar que, y para ponerlos en contexto, que cuando el hombre llega de cualquier punto del mundo a América, lo hace en condiciones que ya hemos conversado y que nunca debes olvidar. Una de las condiciones más importantes es saber en qué periodo o en qué espacio de la transformación se encuentra el hombre. Si hablamos del primer hombre en pasar por las actuales tierras peruanas, diremos que se encuentra en el desarrollo del paleolítico superior. Es decir, el hombre caza, pesca y recolecta. Él solo hace uso de los recursos para su alimentación de la naturaleza. Él aún no produce nada y tampoco tiene métodos para hacerlo. Es más, en ese momento solamente es un nómade. Así como está en esas características, el hombre cruza cualquier espacio del continente, el hombre cruza cualquier espacio donde está y llega hasta nuestro continente. Entonces, cuando llega a nuestro continente, el primer paso, los primeros sitios arqueológicos son llamados sitios líticos. ¿Por qué? Porque son espacios en donde se va a notar que las herramientas y todos los elementos que el hombre utiliza para poder vivir, cazar, pescar y recolectar son hechos de piedra. O sea, la base de los instrumentos está hecha de piedra, por eso hablamos del periodo lítico. En el periodo lítico, entonces, hay varias características que tú comprenderás, no pueden ser tan distantes, no pueden ser tan diferentes a las que el hombre trae de otras partes del mundo. Porque no es que llegue a América y ya se convierta en otra cosa, o que el clima lo golpea tanto que de un día para otro se convierte en otra especie. No, sino que más bien va a traer las características que ya habían adaptado a él en el lugar de origen. Entonces, en el periodo lítico hay varias características. Como, por ejemplo, que el hombre es nómade, es decir, que va de lugar en lugar, no hay un espacio en donde él se quede de manera permanente para poder vivir, porque para eso tendría él que poder generar su propio elemento y eso todavía no lo hace. El hombre es nómade, vive en cuevas, porque es lo más fácil que él encuentra para poder guarecerse. Recuerda que si está cazando es porque está cerca a animales mayores, en ese caso, entonces el hombre debe protegerse. Está en cuevas entonces, es nómade, se agrupa en bandas. El hombre, desde el principio de la aparición de la especie, es un ser gregario, ellos no pueden vivir solos. Así es cierto que esta unidad, este grupo no es complejo, tampoco es uniforme, pero poco a poco lo va a ir siendo. En este caso no es que ellos se mantengan juntos hasta que se mueren, sino que pueden haber situaciones que eventualmente los separen. El hombre es nómade, vive en cuevas, se agrupa en bandas, en economía es como tú, es decir, un parásito. Él caza, pesca y recolecta, que son las únicas actividades que le pueden permitir sobrevivir a él. Entonces caza, pesca, recolecta y eventualmente también va a comenzar a hacer otras actividades, pero poco a poco al desarrollar su cuerpo y su mente. Bien, entonces, y bueno, también tenemos aquí el famoso Pichito Pala, que ya lo hemos visto muchas veces, que siempre lo debes tener en tu cabecita para recordar los sitios arqueológicos, que son en realidad en este tema lo más molesto que hay, porque los alumnos siempre están olvidando en qué periodo se encuentra cada desarrollo. El primero es Piquimachay, ya sabes, Piquimachay 1, que es, se han encontrado los primeros restos líticos y también los primeros restos óseos, Chivateros, donde se encuentran las preformas y herramientas líticas, Toquepala, donde se encuentran las pinturas rupestres, Paiján, en donde encontramos los restos fósiles más antiguos y completos de la costa, y Loricoche, donde encontramos también los restos fósiles más antiguos de la sierra e incompletos. Entonces, teniendo los espacios o sitios arqueológicos y las características generales, vamos con la pregunta que dice, ¿cuáles son las características del periodo lítico peruano? Se inicia el desarrollo de la comunidad primitiva en los Andes peruanos, eso es cierto. Esa profesora de la comunidad primitiva, explíquenmelo bien, cuando hablamos de la comunidad primitiva, hablamos de ese espacio en donde todavía no hay una formación de Estado, todavía no hay una formación de sociedad. Y sí, es el primer paso que da el hombre aquí en el Perú para poder llegar hasta el desarrollo que luego vamos a ver con la aparición del sedentarismo. Surgen de las comunidades campesinas o ayus. Surgimiento de las comunidades campesinas o ayus. Eso es falso. Recuerda que las comunidades campesinas o los ayus ya son espacios bien formados, son espacios bien desarrollados, que recién aparecen en el arcaico superior. Dice que hay una economía basada en la depredación de recursos y en sus niveles de subsistencia. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el hombre no produce nada, solamente ataca la naturaleza y come de ella, por eso hablamos que es un depredador. En el ítem número 4 dice, migraciones estacionales bajo el modelo de nomadismo o transhumancia. Cuando hablamos de las migraciones, hablamos de espacios de traslado de los seres humanos. Y es cierto que en este espacio, al final del periodo lítico, comienzan estas migraciones ya no de manera tan seguida. Ya no es que el hombre come y se va, sino que ahora poco a poco se va dando cuenta que el medio lo puede favorecer y comienza a comer del medio, comienza a beneficiarse del medio. Esta migración, entonces, está bajo un modelo nomadista, transhumante, en el que el hombre tiene que avanzar para poder alimentarse. Cada vez que él vaya descubriendo que su entorno es más amable y menos hostil con él, entonces va a ir dejando de avanzar y se va a quedar más tiempo en un lugar, más tiempo, más estaciones, hasta que llegue a lo que conocemos como el arcaico inferior. Por eso tú, ítem número 4 es verdadero. Y dice, el surgimiento de la arquitectura monumental en los centros ceremoniales, eso como te lo había dicho en la clase, es falso, porque recuerda que los centros ceremoniales aparecen cuando el hombre ya es sedentario, porque yo solo puedo rendir cultos, hacer ritos, cuando estoy en sociedad. Y estoy en sociedad cuando estoy ya sedentalizado. Y no solamente eso, ya aparece una jerarquía en la cual el sacerdote es el elemento más importante. Por eso tu clave es la letra D, 1, 3, 4. Pregunta número 3 dice, Con respecto al sitio arqueológico de Telarmachay, ubicado en Junín, perteneciente al periodo arcaico inferior, y teniendo en cuenta lo planteado por el siguiente texto, podemos afirmar que, En cuanto se refiere a los camélidos, se infiere que fueron seleccionados debidamente por el promedio de edad. La existencia de huesos de animales recién nacidos es igualmente otro indicador, pues es sabido que estos mueren en cautiverio por infecciones ocasionadas en los corrales. Siloas y Fuentes, año 2000. Bien, ese texto nos habla de una característica muy particular del arcaico inferior, ¿no es cierto?, del periodo arcaico inferior, porque tú recuerda que lo que habíamos dicho en clase es que cuando tú veas un sitio arqueológico que termina en Chay, estamos hablando indiscutiblemente de un asentamiento que tiene corral. No, y si tiene corral, obviamente es el arcaico inferior. Entonces, en este caso Telarmachay, ubicado en Junín, forma parte de este periodo y nos pide definir qué podemos afirmar sobre ello. Dice, La domesticación de cameleos fue posible gracias a los cambios climáticos del Holoceno. La domesticación de cameleos en Telarmachay fue posible gracias a la cacería selectiva. La domesticación se inició en el arcaico inferior gracias a la cacería indiscriminada de animales. O Telarmachay fue el primer sitio donde surgen nuevas especies domesticadas, la vicuña y el huanaco. En el caso de Telarmachay, ya sabemos que forma parte de un espacio en donde se comienzan a seleccionar las formas, no solamente de cacerías, sino también de vivencias, o sea, de vivienda. En el caso del arcaico inferior, el hombre comienza a delimitar cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus espacios mejor organizados, y por eso también es que organiza los corrales. Ahora, en el caso de los corrales, eso tiene que ver con algo que yo te comentaba en clase, en la cápita número 2, y te decía que, si bien es cierto, ellos pueden encerrar los animales, los animales no deben estar en su estado salvaje, además yo tengo que saber que no es que encierro a 5 machos y me va a salir un producto, sino que ellos van a seleccionar lo que van a poner en el corral. hembras con buena calidad, o sea, hembras jóvenes, machos con buena calidad, o sea, machos jóvenes, juntos van a empezar a crear nuevas formas. El único problema de eso es que estando en cautiverio los animales van a comenzar a enfermarse, y esto va a limitar, en el tiempo, la reproducción de los animales. Pero si te das cuenta, él está comenzando a ver la luz, está comenzando a ver la claridad, está comenzando a darse cuenta de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. ¿Todo a partir de qué cosa? Todo a partir de una cacería selectiva, porque lo que no le sirve para la reproducción, ¿qué hace con eso? Se lo come. ¿Te acuerdas que te había dicho algo así como que ellos seleccionaban a quién debías comer y a quién no debías comer? Ya, esto es lo que estamos viendo en la práctica, ¿no? Entonces, por ello tu clave es la letra B, la domesticación de camelíos entre la armacha y fue posible gracias a la cacería selectiva. Cuando se comienzan a dar cuenta quiénes son fértil y reproductivos y quiénes no, comienzan entonces a darse cuenta que también pueden dominar la naturaleza por completo. Pregunta número 4 dice, el complejo arqueológico que se encuentra en la imagen se halla en Huánuco y pertenece al arcaico superior. Se tratan de recintos rectangulares de piso doble, además de un fogón central asociado a un ducto de ventilación para la quema de ofrendas. En uno de los templos se halló una escultura de barro crudo que representa, según algunas interpretaciones, a la dualidad. Con lo anteriormente dicho, podemos afirmar que la estructura en mención se trataría del... Bien, si está en el arcaico superior, podemos pensar que estamos hablando de caral, tomando en cuenta las plazas hundidas o podemos intuir que estamos hablando del templo de las manos cruzadas, pero no nunca en el arcaico inferior, siempre en el arcaico superior. Ahora, dice que está hecha de barro crudo. Una de las características, inclusive, de las formas del templo de las manos cruzadas es que se encuentra hecho de barro crudo el paso anterior a la cerámica. Ya sabes tú que cuando ellos, cuando los pobladores comienzan a conocer el control de las altas temperaturas, aparece la cerámica. Y eso sería una súper especialización que todavía no hay en el arcaico superior. Entonces, la clave, nos podría jalar el ojo rápidamente a que es la letra A, porque dice, profesor, es caral, es caral, pero mira lo que dice, es arcaico inferior, y caral no es arcaico inferior, lo único que te queda es el templo de las manos cruzadas que lo encuentras en la letra C. Entonces, tu clave es la C, el templo de las manos cruzadas en el arcaico superior. Como cada semana, eso ha sido todo por esta sesión. No te olvides que tenemos una cita en el próximo capítulo.